¿Qué es Costa Rica se constituye de un 97.5% de empresas MIPIMES? Un dato relevante debido a la cantidad de empleos, directos e indirectos. También su aporte al Producto Interno Bruto y el crecimiento que se ha tenido en los últimos años. Ustedes, MIPIMES que hoy se encuentran acá, crean una Costa Rica más competitiva. Para aquellos que no lo saben, el día de ayer se celebró el Día Internacional de las MIPIMES, una conmemoración al esfuerzo que todos ustedes realizan, al esfuerzo de las empresas y del capital humano que se encuentra detrás de ellas. Muchas veces el objetivo es cumplir un sueño, crear empleos y una sociedad más equitativa. También quiero mencionar todos aquellos procesos formales que ustedes realizan para poder estar aquí el día de ayer y el día de hoy. Capacitaciones, auditorías, obtención de certificaciones, búsqueda de financiamiento, búsqueda de capital humano. Ahora hablaba con mis compañeros de las cámaras que por 10 años tuve el honor de participar en cámaras privadas donde me encargaba de apoyar procesos de gestión de conocimiento y sé lo duro que es. Adicionalmente están los procesos no formales. ¿Y cuáles son los procesos no formales? Fines de semana haciendo presupuestos, fines de semana, no, fines de mes revisando estados financieros, sus visitas a un ministerio o a una municipalidad para pedir un permiso. Esto, entre muchas otras, sabemos como gobierno de las noches y madrugadas que pasan trabajando. Esos son procesos informales. Asimismo, y creo que es muy importante destacar, las personas que no están en su planilla. ¿Y quiénes son las personas que no están en su planilla? Las personas que cuando lleguen hoy a su casa les van a preguntar ¿cómo te fue? Las personas que el día de ayer les dijeron muchísima suerte porque vas a cosechar todo lo que has sembrado. Y esas personas también son importantes a la hora de hablar de pymes y hablar de empresas medianas. Porque hoy nuevamente van a llegar y preguntar ¿cómo les fue? y felicitarlos. La pasada semana me escribió Joana, una empresaria que recién obtuvo su condición pyme. Una condición que brinda al MEIC. Y me puso, hola don Cristian, estoy tan feliz, me siento realizada, demasiadas gracias. No sabe lo que me costó llegar hasta acá. Ella aún no exporta, no está encadenada a una empresa tractora. Pasará algún tiempo hasta que llegue a donde ustedes están hoy. ¿Y por qué saco esto a relucir? Además de que Guillermo me pidió que diera algo un poco más sentimental y menos crítico. Porque ustedes lo han logrado. Y lo han logrado por esos procesos formales e informales. Quiero iniciar esta reflexión, además de carácter humano. Porque detrás de esta actividad también hay muchísimas personas, un grupo humano dentro de Procome, que se esfuerza para poder encadenarlos, para que ustedes sean más competitivos. Reconocer el trabajo del Ministerio de Comercio Exterior, asimismo del señor Ministro Manuel Tobal. Reconocer el trabajo de todo el equipo humano de Procome. Muy alegre veo desde la oficina de Guanacaste, encadenamientos, investigación, mercados, además, aquí, hoy apoyándolos a ustedes como empresarios. En especial al señor Pedro Virut. También a Laura López, su gerente de la promotora de comercio. Un reconocimiento porque junto a Comix, se encuentran liderando y ejecutando la nueva estrategia de atracción de inmersión extranjera. Este enfoque prioriza la promoción y el encadenamiento, porque en Costa Rica hay talento de sobra. Sabemos que esta nueva responsabilidad de Procome podrá aumentar la cantidad de las empresas instaladas dentro y fuera del gran área metropolitana, fomentando los encadenamientos productivos que hoy los tienen acá ustedes. Es necesario entender la diferencia entre vender y encadenarse. La primera puede llegar a una buena negociación o una mala negociación y se limita únicamente a un intercambio de bien. Antes de escribir esto me preguntaba, ¿qué es un encadenamiento? ¿Cuál es la diferencia entre un encadenamiento y una negociación? El encadenamiento no es solamente empatar oferta con demanda, es muy fácil y eso ustedes lo hacen continuamente. Es necesario un desarrollo de proveedores locales, de la consolidación de certificaciones especializadas que puedan dar valor agregado y contribuyan a la inversión extranjera directa. Es una responsabilidad conjunta de este gobierno, de Procome, del MEIC, del INA, de Comex, entre otros. Necesitamos empresas maduras, pero también necesitamos un ecosistema que les permita a ustedes crecer y generar más empleos. Asimismo, desde el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, bajo la visión de un gobierno comprometido con el desarrollo económico, la creación de empleos, hemos trabajado incansablemente para tratar de solucionar la mayor cantidad de obstáculos posibles. Recientemente finalizamos el programa Le Dejamos Trabajar, un programa que le consultó a las cámaras privadas, hoy aquí muchas de ellas, cuáles eran los cuellos de botella que hacían que su trabajo fuera más difícil. Detectamos 135, los cuales ya solucionamos. Próximamente vamos a estar lanzando un nuevo programa para hacer qué? Para hacer la vida más fácil de ustedes. Sabemos que hay muchísimos retos que vencer diariamente. Eso lo tengo claro y tal vez en la foto salgo más joven de lo que soy ahora. Creo que salgo un poco más relleno, pero bueno, no escogieron mi mejor foto. Más allá de eso, definitivamente todo el personal de ProCommerce, todo el personal dentro del MEIC y el trabajo que hacemos continuamente, lo hacemos con muchísimo empeño para mejorar la forma en la que ustedes hacen negocios. Esta actividad nuevamente es una muestra del gran capital humano que tiene Costa Rica, de la necesidad de la necesidad de traer más empresas. Mi agradecimiento total por este espacio y yo creo que quienes merecen un aplauso son ustedes. Entonces, por favor, los invito a eso. Para cerrar brevemente, sí les quiero decir que demanden nuestros servicios, demanden resultados de nuestra administración, porque tenemos la disposición de escucharlos y apoyarlos, la obligación de dar resultados, de trabajar diariamente por una mejor sociedad y asumimos la responsabilidad de dejar una mejor Costa Rica a la que encontramos. Muchas gracias.